Hola amigos, ahora sí vamos a comenzar este directo especial como decía, en relación al onceavo Festival Internacional de Cine de Pielagos una localidad que se sitúa en el norte de Cantabria y de que bueno, vamos a dar cuenta también respecto a todas las secciones que hay y hablaremos con Las Cigarret que se ha acabado de unir, que es Fernando Sánchez y con Martín Ortiz, somos o formamos parte también del jurado en las secciones paralelas pero bueno, hay mucha tela que cortar y mucho de lo que hablar así que vamos a esto, ya es que me lo solicita Fernando ya, magnífico Estamos esperando a Fernando Sánchez que entre, está ahí en la Casa de Cultura de Torralavega con las proyecciones, haciéndose cargo, así que buen sabor también, ¿no? ¡Hombre! ¡Míralo! ¿Qué tal? Muy bien Fernando Sánchez, Nanduco, ¿qué pasa? Aquí estamos en plena proyección Claro, magnífico porque Cine nunca para, nunca está vivo Vamos a agregar también a Martín Ortiz, que creo que está por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Un segundo A ver, vamos a invitarlo Señor José Martín Ortiz Que nada, Nanduco, mientras se une un poco Martín Ortiz Cuéntanos un poco, bueno, contar a los espectadores Es la onceava edición de este Festival de Pielagos Ya un clásico de los festivales en España Buenas, Martín Ortiz, ¿qué tal? Hola ¿Preparado para hablar de cine, de cosas guay, de festivales, de traqueteo, de cine largo y cine corto? ¿Preparado? A tope, vamos allá Vamos allá Decía eso, que estamos celebrando esa onceava edición de este Festival de Pielagos Pielagos es una localidad ubicada en el norte de Cantabria Y bueno, impulsada por Álvaro García Que fue el que desde siempre quiso hacer una Yo diría más que un festival, una reunión de cineastas y de gente del cine En este caso, en primera instancia de cortometrajes Ya también de películas Nos encontramos, bueno, pues como en todo festival Con diferentes secciones en cortometraje Como son la local, Cantabria, la nacional, la internacional Ahora cuentan ellas O la sección LGTBIQ+, También los largometrajes puesta de largo Apuesta, por así decirlo, por cineastas noveles o emergentes Y en los que se están dando cabida también estos días Tanto en las proyecciones de Torralavega En la Casa de Cultura de Torralavega De donde este señor nació y es Y en Billoño de Pielagos También el teatro que albergará el sábado 2 La gala final, ¿no? Con entrega de premios También estamos Martín Ortiz y yo como jurado de la sección paralela Fernando Sánchez como coordinador Y en estas secciones paralelas Encontramos, pues esto, conectados por dos 59 segundos Diferentes, digamos, pautas Para hacer cortometrajes De otro tipo, digamos, que se salen De lo oficial, ¿no? Digamos, con más Con unas premisas, con unas pautas ¿No? El no me corto tan bien O uno corto y rapidito Os voy a dejar con Fernando Sánchez Que nos explique un poco No sé si tenéis algo preparado, ¿no? Pero un poco, efectivamente, Pielagos ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? ¿Qué magia ocurre ahí en Pielagos? Cuéntanos, Fernando Pues la magia Bueno, me oís bien Espero que me oigáis bien Yo te digo bien Vale, guay La magia que ocurre, John Es la magia del cine Por supuesto No, el Festival de Pielagos Que ya llevamos 11 años 11 ediciones Aunque, bueno, esta edición La número 11 Tenía que ocurrir Hace un año O sea, realmente era la del año pasado Pero no se pudo realizar Debido a la pandemia Y eso nos obligó A que la sección paralela Que precisamente es la que yo coordino Tuviese más protagonismo Porque podíamos hacer iniciativas online Podíamos hacer propuestas Que se podían hacer desde casa Como conectados por dos, por ejemplo 59 segundos y demás Y de ahí la alta participación Que hemos tenido este año En la paralela Aunque también en la sección nacional Internacional Y las demás categorías Que hemos tenido siempre Hemos tenido una participación Comparable a la de otros años O sea, alta también Y eso es lo que pasa En Pielagos cada año Tienes toda la razón Yo creo que se lo debemos Al compañero Álvaro García Que es el que inició todo Desde el principio El que se propuso Montar un festival En Pielagos Además un municipio Muy importante De Cantabria No olvidemos que creo Que es el segundo municipio Más grande que tenemos No sé si el segundo El tercero más grande En extensión O sea, va desde la costa Hasta el interior Es un municipio enorme Que cubre varios pueblos Y nada Una de las sedes que tenemos Es la sede de aquí De Torre la Vega Que si bien Torre la Vega Es un municipio distinto Siempre ha estado muy ligada A Pielagos Por lo menos En lo que respecta al festival Yo llevo aquí Encargándome De la sede de Torre la Vega Desde hace unos ocho años Me parece O sea, casi casi Desde el inicio del festival Y vamos Con una afluencia De público importante Y de hecho Ahora mismo Está justo detrás de mí Está la sala de producción Y hay gente Viendo cortometrajes O sea que Estoy yo aquí Un poco de tapadillo Están sucediendo cosas Esto nos vamos a remitir Un poco más tarde Pero sí decir Qué importante A veces estas cosas De las regiones De que No se ponen de acuerdo Pero qué importantes Son las sinergias ¿Qué más da? Digo yo Opinión mía ¿Qué más da? Que Aunque evidentemente El grueso sea En Pielagos Pues la Casa de Cultura De Torre la Vega Que está bastante bien equipada Sirva por así decirlo Perdón Como También Sala de proyección Es decir Como pantalla paralela Y como aporte También Como ayuda Que en muchas ocasiones En las comunidades Ya sabemos Que entre los pueblos O las ciudades Pues hay rivalidades Absurdas Entonces También convierte De alguna forma Un festival En algo más grande En algo más Disfrutable También por Espectadores Nunca se nos olvida Hay gente Que por su condición Pues quizá no puede ir A Pielagos O jóvenes Que no tengan coche O bueno Mil y unas circunstancias Que acercan De alguna forma La vida Que trae también Un festival En los días Que se celebra A una localidad Bueno O una región Como Cantabria Que a veces Es complicado En la cultura Martín Ortiz ¿Qué expectativas Tienes De Festival de Pielagos? Que es tu primera vez Yo creo ¿No? O sea ¿Crees que te vamos A tratar bien? Que te vamos A atizar Con un látigo? ¿Cómo va a ser? ¿Crees que somos buenas? Yo creo que va a ser un poco Ahí contrastes norte-sur ¿No? Yo siempre peco De cateto sureño Y seguro que Que iré abrigado de menos O igual de más En comparación con vosotros ¿No? Pero yo creo que Lo que mola Sobre todo De un festival De este ámbito Es la visibilidad Dar visibilidad Sobre todo Al cortometraje Que al final Pues el cine Lo ve todo el mundo Pero el cortometraje Entonces me parece brutal Que el señor Nanduco Esté ahí Y detrás Esté en proyecto Y la gente Está disfrutando de ello O sea Demostrando que hay público Para el corto Que al final Es como un formato menor Realmente Pero son películas también Entonces esa labor Es calculable Yo estaba pensando Siempre hago una analogía Cuando me gusta algo Del Nueva York De 1969 Que era que En cualquier calle En cualquier esquina En cualquier callejón Se está haciendo algo Entonces esto Que está ocurriendo con Nando ¿No? De que está ocurriendo cultura Y se estén viendo cortometrajes Y la gente vaya a verlo Que luego Es una cosa muy Muy chula La gente cree que no Pero hay mucha participación ¿No? Y se muere la gente Por ver cosas culturales ¿No? Como que Que hay esta cosa Tan interesante ¿No? De que O sea De la imagen ¿No? La imagen que tengo ¿No? De Nanduco Ahí en los cortos detrás De que todo se esté Ocurriendo ¿No? Es una semana Además Bueno Tengo tos Amigos No es COVID Porque si no Ya lo que me faltaba ¿No? Porque se supone Que tengo que estar El día 2 Pero no Es tos De esta Si no No vienes Si no No vengo No puedo No puedo Es tos De esta del aire acondicionado Porque aquí en Málaga Donde estoy Pues hace un poquito De calor aún Entonces me ha entrado Y no tengo nada A mano para beber Son las cosas Que ocurren En el directo también ¿No? Y decía eso Que Que bonita ¿No? Esa celebración Y que en cada rincón Se sienta Se palpe ¿No? También ese amor por el cine Cada vez más ¿No? De un público Que quizás antes Desconocía el mundo Cortometraje O que existía ese mundo Normalmente previo Al largometraje Donde muchos Cineastas Se batan el cobre Pues para Intentar hacer un proyecto Más grande O llamémoslo Película Publicidad Digamos A nivel profesional ¿Cómo has visto Fernando Esta evolución ¿No? A lo largo de estos años De la No solo de la calidad Sino de la factura ¿No? De los cortometrajes Es de todos sabidos Que hace 10 años 15 años Estaba todavía Esa transición Del DV Estábamos en digital También Pero estaba Esa transición Del digital Y lo analógico ¿No? También todavía existía El mini DV Todas estas cosas ¿Cómo crees Que ha evolucionado O cómo crees Que ha mejorado Si ha mejorado En cuanto a Cuando recibís Los cortometrajes Y los veis La factura ¿No? Que yo creo También Haciendo una analogía En las series españolas De cuando veíamos Médicos de familia Que estaban grabadas Mal Entre comillas Bueno mal O bueno Un poco me A lo actual ¿No? Claro Y ahora Te ves antidisturbios O cualquier otra ¿No? En serie de Movistar Plus Y ya son Las facturas De películas ¿No? Cómo ha cambiado También en el mundo Del cortometraje Que he sabido Que muchas veces Hay pocos recursos Pero que Pero mucho talento Y cada vez Más acceso También a tecnologías O a cámaras O a equipos de sonido Más punteros ¿No? ¿Cómo has visto Esta evolución En estos 10 años? Pues yo Yo creo que se ha notado Notablemente El Tenemos que pensar Que antes Había una diferenciación Enorme Entre grabar Cine No bueno Rodar cine En celuloide Con unas cámaras Exclusivamente De celuloide Muy caras Muy Como que había Una distancia enorme Y hoy en día Yo creo Yo creo que esto En parte Se debe a la digitalización Creo que esto Lo hablamos En el directo Aquel que hicimos De los Oscar Además ¿No? Que estábamos los tres Yo creo que la digitalización Ha permitido Que precisamente Esto se acerque Y esto es algo Que inevitablemente En el mundo Del cortometraje Se nota mucho Efectivamente Como tú has dicho John Ahí está Ahí está El celuloide Efectivamente El super 8 Me encanta Me encanta Cuando alguien Saca celuloide Siempre pienso En fuego Y en incendio ¿Sabes? Porque era Extremamente volátil Y siempre pienso Como que el sitio Donde está ese celuloide Se va a incendiar O sea Como fantasía narrativa Audiosual O que no se queme nada ¿No? Pero siempre pienso Que se quema ¿No? Vuelvo contigo Nanduco Te dejo Es que he visto la imagen Sí, sí Tipo Lo que acabas de decir Tipo Malditos bastardos ¿No? Esto es Esto es Ardiendo Ardiendo ahí Con los malosos Claro, eso es No, pero Precisamente yo creo Que la transición al digital Lo que ha permitido Es que precisamente En el mundo del corto Que es un mundo Como tú muy bien decías antes Es un mundo No exclusivamente Pero sí Predominantemente De iniciación Esto lo digo Como director De cortometrajes O sea Yo todavía no he dirigido Ningún largometraje Ya llegará Espero Tal vez Pero de momento Solo he dirigido cortos Porque es más accesible Para mí Sencillamente Por eso ¿No? Claro Y hemos visto Vosotros dos Lo habéis visto también Exactamente igual que yo La evolución que hemos vivido Desde el famoso Mini DV A que hoy en día Podemos grabar En formatos de 4, 6 Y 8K Que es ya comparable Al cine Con cámaras de cine Además Con Harry Alexa Por mencionar una Y como la calidad Que consigues Es exactamente Comparable Al cine Cuando digo cine Me refiero a largometraje Al largometraje comercial Y esto evidentemente En los cortometrajes Se ha reflejado Y evidentemente En un festival Como Pielagos Se refleja En la selección Indudablemente O sea Yo ahora veo Cortometrajes Bueno Ya pasaba desde hace unos años Porque la selección Que teníamos Solía ser bastante buena Afinábamos bien Pero hoy en día Casi resulta fácil Ver cortometrajes Que la factura Que tienen Es comparable Al cine O sea Es cine Por derecho propio El cortometraje Si bien A ver Tengo que decir El cortometraje Siempre ha sido Cine por derecho propio Pero Digamos que ahora La distancia No es tan grande No es No es tan O por decirlo Aún mejor El cortometraje Se ha ampliado El El que hoy en día Producciones pequeñas Como las que podemos Hacer nosotros Pequeñas Medianas Lleguen lejos O consigan una factura Técnica importante Yo creo que en parte Se debe a esta A esta situación Quizá Martín Ortiz El hecho de esta Democratización ¿No? De la audiovisual Hace que También Entre comillas Sea más fácil Contar con Por así decirlo Con un actor Medio conocido Reconocido Y también lo digo Porque estamos En una situación En la que Muchas veces Están saturados De hacer guiones Un poco Vamos a llamarlos Malos ¿No? En el sentido De que a veces Lo comercial Pues establece Digamos como A un nivel Industrial ¿No? Y van en busca También Por así decirlo De proyectos Más pequeños Pero más interesantes En el que Por así decirlo Hay más libertad O mejores guiones ¿No? ¿Cómo ves este tema? Que también es otro Melón a cortar De Porque evidentemente El mundo del corto Hace años Era súper underground No había actores conocidos Era hecho de corazón Absolutamente Y ahora sí Hay una extensión Entre Dentro del mundo del corto Gran producción Por así decirlo Con O con pasta y medios Y hacer el corto Guerrilla ¿No? Como se ha hecho siempre ¿No? ¿Qué nos puedes Conversar ¿No? Sobre Esta cosa de Que la tecnología También acerque A actores O a equipo O a O a intereses ¿No? Alrededor del corto También que Si se trabaja bien Puede ser Un producto No me gusta llamarlo Esta palabra Pero puede ser algo Que se pueda difundir Que se pueda distribuir Y que se pueda ver En muchos sitios ¿No? ¿Cómo lo ves Martín? Yo creo que Realmente Lo que dice el Anduco Del digital Es verdad Que ha traído Pues eso Una gran democratización Y que es verdad Que ahora todo el mundo Rueda como con más calidad ¿No? Al final El problema yo creo Que no es tanto de factura Que más o menos Yo creo que Fácilmente Y los que trabajamos En una escuela Podemos ver Como alumnos En poco Pues aprenden Los funcionamientos Del lenguaje Y realmente Pues yo creo que Ahí no está el problema El problema viene Pues eso De trabajo con el actor O de un buen guión Y saber que estamos contando Yo creo que esa es la base Para nutrir A grandes actores Que igual Pues están hasta los huevos De estar en una serie diaria Y necesitan pues Sacar otros inputs Y ver pues Eso Que pueden dar Otros perfiles Yo me acuerdo Que estuve En bandolera Que era una serie diaria Y muchos actores Estaban felitos Por hacer otro rol Que no fuera Pues el personaje de turno El malo La guapa No sé qué No sé cuánto Entonces Yo creo que hay que estar Ahí atento A ver ahí Lo que se cuece Y claro que sí Yo creo que hay que estar Pues como los directores De casting Hay que estar atento De todos los actores Cómo se mueven Qué hay por ahí Y aprovechar eso Yo creo que Es el mejor momento Para hacer corto Porque la gente Quiere hacer cosas Incluso Fíjate en la cuarentena Con la cuarentena Filmfestival Yo creo que Que ahora las sinergias Están más cerca que nunca Y eso es lo que mola Os quería preguntar También acerca de Cómo deciros De la sensación A veces a la hora De hacer cortometrajes O cine De que no es suficiente De que Bueno Va a haber siempre Alguien mejor Cómo ves también Este tema Y lo estamos conversando De que muchas veces Haya demasiada factura O demasiada visualidad O demasiada estética Y poca chicha Poco contenido ¿No? Cómo veis también En estos años Digo vosotros O yo también ¿No? En el sentido de Hemos podido ver Evolucionar El mundo festival El mundo cortometrajes Y cine Y hay como una cuestión Como de Como de Concreta ¿No? De que a veces Se hacen historias O guiones Como muy concretos Para ganar un premio Para O para intentar ¿No? Es decir Como un corto Efectista ¿No? Cómo veis este Punto De De la baraja Que también es Importante Porque de alguna forma A veces Y se supone Que en el mundo Del corto Debería haber libertad Está un poco Coartado O un poco Autocensurado Por el propio creador ¿No? Cómo lo ves Fernando Hombre Yo Sinceramente Yo creo que No No es muy distinto A lo que ha pasado siempre O sea Yo desde que tengo Uso de razón Desde que soy pequeño Y veo pelis Y ya no digamos Desde que soy Puedo considerarme Creador Siempre lo he visto O sea Siempre he visto esto De voy a hacerlo De esta manera O de esta otra Para alcanzar a más gente O menos gente O desde luego Para llegar a tal O cual festival O si lo hago Con estos códigos Pensemos por ejemplo En los Oscars ¿No? Si lo hago Con una persona Que tiene algún problema De mental O es O es una historia De superación Seguro que llega más lejos O consigue más premios Por el esfuerzo Que Esto Yo creo que No ha cambiado Desde que yo lo conozco Sinceramente O sea Sigue La balanza Sigue igualmente Equilibrada Igual que Igual que también Hay películas Que se arriesgan Y que te cuentan Historias muy distintas Y que se arriesgan muchísimo Y que A veces llega lejos Y a veces no A veces se quedan por el camino Igual que hay películas Pues bueno Para entretenerse Ya está Que no tienen más pretensiones Yo La verdad es que Yo creo Esto es un poco como Me recuerda un poco A lo de Aquello que se suele decir De Las Las películas buenas Eran las de antes Y ahora ya no Se hace pelis buenas ¿No? Y Y yo Jolín Estoy pensando en Pelis Hace poco vi una reseña De 2019 Y que se había hecho Peliculones como Midsommar Como el irlandés Y digo Jolín Se hacen peliculones Hoy en día O sea Esto de Las pelis buenas Eran las de antes Y las de ahora no Mentira O sea Se siguen haciendo peliculones Se hacen pelis de mierda También Por supuesto O sea Se podría decir Que hay más número de cosas ¿No? Y es por tanto Que esa ecuación Genera también Más ruido mental Quizás ¿No? Más Distracción O más Equívoco ¿No? A ver Qué escojo ¿No? Pero a mí me da la impresión De que incluso haciendo más Que esto es innegable Lo que hablábamos antes De que ahora la producción Es más sencilla O sea Ahora el digital Pues permite que produzcamos El doble El triple O sea Una burrada Pero creo que la proporción Sigue siendo exactamente la misma O sea Sigue habiendo el mismo número De pelis Bueno La misma proporción De pelis buenas La misma proporción De pelis Malas De la misma manera Que sigue habiendo La misma proporción De pelis Pensadas para festival Pelis Pensadas para el circuito Independiente Me da a mí la impresión Es mi opinión Yo creo que igual Como que se hacen más pelis Pero se ven igual O sea Me refiero que la visibilidad Es la misma que siempre O sea Muchas películas en la nevera Que a lo mejor se estrenan Dos años después O no se estrenan nunca O van a un circuito Pues más Tangencial No lo sé Yo creo que sí se hace más Pero se sigue siguiendo lo mismo Siempre tendremos una película Almodóvar Un blockbuster Una peli indie Una película de Janeke Sí Hay como Como unas estructuras ¿No? Como muy ancladas De todas formas Algo interesante Que Ya está cambiando Desde hace unos años Es el streaming Y el hecho de las plataformas digitales ¿No? ¿Cómo creéis que afecta No solo al mundo del corto Y del cine ¿No? Sino al hábito de consumo De alguien No hacer ese ritual De ir físicamente a un sitio Que Por lo pronto Y Y el festival Y el festival Que Como decíamos Están celebrando Estas proyecciones Hay que ir Amigos Hay que ir A lo físico Ese olor de la sala Esa textura De las butacas Esa espera ¿No? Cuando va a empezar algo Que tiene algo De mágico ¿No? Cuando tú eliges En la tele Pues es casi como Pito pito Orgorito ¿No? ¿Qué nos ha aportado De alguna forma Ese mundo digital O ese streaming Esa visualización digital Y qué falta De alguna forma En cuanto a la educación De los nuevos espectadores Que se van a perder Muchas cosas De lo físico Hombre, a ver Sí que es verdad Que yo creo que Tiene la parte Mira Para no enrollarme Lo comparo un poco Como Como la Wikipedia Antes Para buscar información Teníamos que ir A la enciclopedia Abrir el tomo correspondiente Abrir Buscar la palabra Concreta Leer ¿No? O sea Tardábamos Más tiempo Ahora Es tan sencillo Como coger Ir a nuestro bolsillo Estemos donde estemos Tenemos una duda De algo Espera que lo busco En la Wikipedia ¿No? Y tenemos la información Exacta Y además Muy buena Con referencias Incluso podemos buscarla De varias fuentes distintas Pero Nando ¿No crees que de alguna forma Nos genera una cosa Como de zombies? De dejarse llevar De no analizar De no De no coger De diferentes fuentes Y de no De no ser Por así decirlo Un espectador Activo O más Crítico Sí Es parte de lo que iba a decir La facilidad de acceso Para muchas cosas es buena Porque da precisamente Un acceso a la cultura O sea Ahora tenemos un acceso a la cultura Que no hemos vivido nunca En la historia Nunca Lo que también tiene partes malas Como tú dices Esa facilidad de acceso Esa facilidad de acceso Provoca Vagancia También O sea No Lo leo en la Wikipedia Y no voy a contrastar Esa información Y a lo mejor en la Wikipedia Está mal O sea que Efectivamente Tienes tu razón De que Nos está volviendo Más Perezosos Por decirlo De alguna forma Accedo Link Y ya está Y esto en el audiovisual Yo creo que se ve también Yo me acuerdo Cuando Cuando se estiró El Club de la Lucha No podía ir a verla Y el tiempo Que tuve que esperar A que saliera En VHS O en DVD Para alquilarlo Increíble Y ahora eso no pasa Ahora Tienes casi Extremos simultáneos O primero en Netflix Y a los Primero en Cine Y a los 15 días Lo tiene la plataforma La nueva de Joel Coen Se va a traer en el Apple O sea que ahora Tenemos el contenido Ahí inmediatamente Claro Eso es No hace eso De alguna forma Que se desvirtúe también En el sentido de Este concepto Que decían Algunos Estudiosos Del disco duro De almacenar De ya lo veré Ya no hay una Sensación de De hype Aunque haya hypes Y haya películas Últimamente Lo hemos visto con Dune Pero no hay esa sensación De Bueno Como lo dejo Lo puedo ver Es como No hay ese Esa cosa de la ocasión De la oportunidad De si no la ves Como decía Martín En este mes No la viste Y ya Ay que rabia Me tengo que esperar No hay No es que No digo que sea mejor o peor Pero no hay esa cosa De De que pida Esfuerzo al espectador Y de No sé Creo que se puede perder Ese aroma De lo inmediato De lo que está ocurriendo Yo me acuerdo Yo me acuerdo 1910 Seguro que os acordáis También 1998 Principios de 1998 Titanic ¿Vale? Salas Salas de cine Petadas Que ibas O sea Están poniendo Titanic No me la quiero perder Y tengo que ir ahora Porque la van a quitar Del cine En algún momento Y espérate Cuando va a salir El VHS Que tardaba como dos años A veces en salir Ahora lo que está pasando Y esto lo veo mucho Precisamente por aquí Por Instagram Y a mí me pasa también Me incluyo De Tengo películas En la recámara Que no he visto todavía Me veo Diez mil veces Pues la que ha dicho Martín El club de la lucha Me la veo Diez mil veces Y aún tengo pelis En la recámara Que no he visto nunca Pero Como las puedo ver En cualquier momento Ahí están Guardadas En el archivo En Prime Por ejemplo Las pones en ver después Y ya las veré Total Las tengo ahí O sea que Sí que es verdad Que ahora Como consumimos Tengentemente Esto se ha vuelto un poco Ya lo veré Y es por esto Quizá Martín Que también Es otro De los dramas Que ocurren En el cine Y en casi cualquier Manifestación cultural Que no hay serie media Quiero decir O hay el estrenazo O los super underground Es decir Esta cosa de en medio Cuando Cuando se asistía a las salas Había un término medio También en la producción ¿No? A la hora de hacer una película Y ahora parece ser Que solo se puede hacer El super corto La super película O lo más perruno O lo más underground ¿No? ¿Qué ha pasado? Que se nos ha ido Ese término medio De producción de las cosas ¿No? Que Dramático De alguna forma ¿No Martín? Sí Porque está la gente Que tiene pues esos Proyectos más grandes Y está la gente Que pelea Por sacar su película Adelante Y es verdad Que yo creo Que esto Esto es Sobre todo Voz Dibun tiene una voz Muy grande Almodóvar Tiene una voz Muy grande Y a lo mejor Pues una película O una serie Que de repente Da el pelotazo Como por ejemplo Puede ser El juego del calamar Que ahora está en todas partes Es una cosa Es una cosa muy pequeña Que de repente Pues prende la mecha Empieza a hacer gracias Empieza a hablar de ella Y al final Pues se convierte En un éxito Pero yo creo que es eso Que pasamos de Producciones muy potentes A películas más marginales O series más marginales Que al final Pues por el boca a boca Por el comentario Por las redes Por las redes sociales Por ya sea Por la crítica Incluso casi Me parece que la crítica Son casi los últimos En llegar a estos productos Pero yo sobre todo Me doy cuenta De que la gente Accede a contenidos En plan Cuando escucha mucho ruido Cuando ve que muchos Han hablado de esto Y digo Ah pues voy a ver ahora La película esta O la serie esta Porque veo que todo el mundo Habla de ella en Twitter Pues venga voy a seguir Pues veo a este Instagram Y te lo comento Voy a verla No es porque se haya preparado Por ese producto Eso me jode un poco Y por lo tanto De alguna forma ¿Creéis que hay más compromiso A la hora de haberlo De los espectadores Con lo que les gusta Con lo que defienden Con sus filias Sus fobias Fernando Hombre ¿Compromiso? Palabra Palabra complicada Compromiso En los tiempos que corren También En general En la gente En las personas humanas Hoy en día Es una palabra En peligro de extinción De compromiso Yo El compromiso Lo veo mucho Con Sobre todo Con las series Pero muchísimo O sea De Pensemos en Juego de Tronos ¿No? De Como te enganche En la primera temporada Que puedes pasar años Lo que dure la serie Viéndola Viéndola sí o sí O sea Que eso es una pasada O sea Yo creo que Hoy en día Los que consiguen Magia Son Los creadores De series O sea Como hagan un Juego de Tronos Un Breaking Bad O un Perdidos Es una salvajada O sea Es como Dios mío Bueno Tenemos el ejemplo De La Casa de Papel Que ha sido Worldwide Locurón La gente con las máscaras Vestidos En una serie Que de alguna forma Evidentemente es universal Pero es bastante local En lo que habla ¿No? El atraco Y los imaginarios ¿No? De Madrid Es algo como muy español ¿No? Pero a la vez ¿Qué lejos Y qué cerca ¿No? Está Lo que aparentemente Es concreto Pero que también Es universal Que es un atraco Un banco Que a casi todo el mundo Le gusta ver Una peli de atracos ¿No? Que quizá deberíamos Encaminarnos ¿No? Hacer historias De ese tipo No diría ya Más universales Pero sí más Divertidas Sí O bueno Yo Yo creo que Para mí Para mí Un formato Que me gusta mucho Además Está medio camino Entre lo que es Una serie De varias temporadas Y lo que es Una peli Que sería La miniserie Estoy pensando Por ejemplo En Chernobyl O sea De Chernobyl Tú la ves Es una peli Realmente Es una película Solo que De cinco horas Y dividida En cinco capítulos De una hora ¿No? Pero Pero es una peli Es una peli En todos los sentidos Incluso como está contada Y como Todo Y yo creo que Quizás ese es el formato De hecho Las miniseries Como que están Están cogiendo Mucha fuerza Porque La gente sabe Que va a haber Cinco capítulos O sea Que es algo muy concreto Que no No va a tener Que estar años Viéndola Ni También otra cosa Que está ocurriendo Ni decepcionándose Con el final Porque las expectativas Son muy altas Y se van a decepcionar Con el final En una miniserie Eso se controla mejor O sea Que quizás El formato Como que lo veo Es un poco Rimbombante Decir de esto Pero Como que el formato Del futuro Quizás Lo veo un poco Ahí En las miniseries Martín ¿Qué opinas De este tema También buen melón? Sí, es un tema Interesante Y al final Yo creo que Viene como Del cine independiente Me refiero a que Los cineastas independientes Fueron los que consiguieron En Estados Unidos Pues el derecho al corte Los que escriben el guión Los que dirijan la historia Y yo creo que Lo más cercano a eso Puede ser los showrunners A día de hoy ¿No? Esta gente que Se dedica A levantar series A marcar una línea editorial Y a prepararte pues Una serie de batería De capítulos Temporada a temporada Con tus series favoritas ¿No? Y ahí vemos A Miss Gillian Por ejemplo De Breaking Bad Y que son Grandes artistas Con obras mastodónticas Que a pesar de No ser ellos Los realizadores Tienen ahí un contenido Que tienen una línea Muy marcada Yo veo un plan Y sé que eso De Breaking Bad Y sé que es del estilo De este hombre Y al final Pues es una autoría Pero en todo el producto Es algo muy 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 interesante Anduco Que veo que estás mirando Me imagino que te reclaman No sé si Estoy ahí Bueno De momento va todo bien Estoy ahí Vamos a Vale 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 Vamos a volver si quieres A Pielagos Sin evidentemente Porque si no Puede parecer esto Como Que hay como Como una Como deciros Como una pasión Por alguno U otro corto Pero en general Estoy viendo aquí Las nominaciones En distintas categorías Cortos como Amianto Lo efímero Antes de la erupción O sea Hay muchísima calidad Las malditas de Bruno Ojeda Molina Y Beatriz Las malditas Perdón Tres veces Roberto Revelado Reanimol Independientemente De cada historia Que es distinta Que aprecias Que los nuevos cineastas Están planteando Es decir Que cosas chulas O que temas Que quizá antes no se hablaban Se empiezan a hablar En esta selección De cortos Que se ha hecho En Pielagos Y que también yo creo Que es una Medida buena De la situación De las cosas Decíamos antes En el año 95 Se había médico de familia Era un producto Para toda la familia Con un perfil Muy específico Y ahora hay como Muchos tipos de cosas Pero ¿Qué temáticas O qué Historias Se están dando Por así decirlo Diferentes A lo anterior? Pues Ahí está la cosa Que yo no veo Me uno un poco A lo que te comentaba Antes Del Porcentualmente Bueno De Proporcionalmente La cantidad De cine bueno Cine malo Cine festivalero Cine no Yo creo que Las historias Siguen Siguen Viniendo También En la misma Proporción O sea Yo he visto Cogiendo solamente La selección Del festival Y aquellos Que he visto yo Que no he visto Toda la selección Lo reconozco Pero aquellos Que sí que he podido ver Hay dramas Hay comedia Hay animación Hay Bueno Tenemos también Una categoría LGTBIQ O sea Y Preocupaciones De diverso Tipo Además a nivel Internacional Y a nivel Nacional También Incluso a nivel De Cantabria Pensemos por ejemplo En las paralelas Que había de todo Un poco O sea Lo mismo Un corto Te hacía reír Lo mismo Otro Te emocionaba Un poco más O intentaba Tocar la figura Sensible No No Creo yo No hay un No hay como un Movimiento Hacia un tema Concreto O hacia Esto Sí que lo noté Más Cuando estaba Más cerca La crisis Que tuvimos Económica Más cerca De 2000 Pensemos En 2012 2011 Por ahí Sí que notaba Que había en los cortos Un poco más Temática De ese tipo Como que tocó Más Y a mí me da la sensación Todavía es muy pronto Aún estamos en pandemia Creo que va a haber Un movimiento Hacia películas Incluyendo cortos Ambientados en pandemia O que tienen que ver Con algo de la pandemia O que tienen que ver Con temática De este tipo Pero bueno Esto ya es una Esto ya es Ciencia Esto es Cineficción ¿No? De ciencia Cineficción Por decirlo De algún modo Pero bueno Esto ya es Es mi opinión También Martín En cuanto a A esas temáticas De alguna forma Crees Por así decirlo También que La hibridación ¿No? Que me parece tan Interesante ¿No? De géneros ¿No? De que No importa al espectador Ver una historia Con un ligero toque Fantástico Dentro de un drama Social O un musical Que tiene una parte Ultra Ultra Cómica O ultra Marciana Y rara ¿No? ¿Crees que se está También dando Ese conjugación De géneros Y que Sobre todo Cada vez más El espectador Medio Lo entiende En el sentido De eso ¿No? De que Quizá antes Le pudiera echar Para atrás Y esto no lo sigo Viendo Porque aquí De repente ¿No? Estoy recordando Ahora por ejemplo Carlos Bermud Que ha ido mucho En esa línea De que Es como algo Rotundamente serio O grave Pero luego mete Algo lol O algo cómico ¿No? Algo ¿Crees que se están Rompiendo un poco Los límites También de Del No sé si De decir la palabra Del aguante Pero sí De la percepción De las cosas De que Cada vez es Mayor la mezcla Y mejor hecha También Claro Estoy de acuerdo Con lo que dice Porque sobre todo El bagaje Como espectadores De la gente Pues está siendo mayor Entonces siempre Tenemos pues Reficiencias a cosas ¿No? Y referencias a cosas Entonces claro Todo es híbrido Y esa palabra Que te gusta tanto Mutable ¿No? Y al final pues Es verdad Que todo tiene Reficiencias a algo Pero es verdad Que hay que saber Muy bien Jugar con esos cócteles Para crear pues La historia perfecta ¿Qué sería De Blade Runner Si no fuera esa mezcla Perfecta de ciencia ficción Con cine negro O Alex ¿No? Que es terror O ciencia ficción O sea Yo es que creo Que al final Como espectadores Estamos cada vez Más preparados Para acceder A todo tipo de historias Pero también El lado negativo De eso quizás Sea como que El TikTok Y toda esta mierda Pues nos está domando Muy rápido Y como que Cada vez las imágenes Tienen que abrir más rápido Nos lo tienen que juntar Más rápido El ritmo tiene que ser mayor Y a mí me da mucho miedo Estas historias De 15 segundos Y hacia donde va el futuro Que al final es como que Que sí No me des un plano de situación Porque no lo merezco Porque no lo necesito Incluso ya vemos cortos O películas Que pasan del plano de situación Y van a los planos cortos O que no se enrollan mucho Describiendo la escena Al final como que No sé Nos vamos bombando con el tiempo Tenemos muchas imágenes Desde que nacemos Y ahora somos como Espectadores muy nutridos Y eso Está bien Y está mal también Fernando En esto que comentaba Martín Ortiz Que es muy interesante ¿No te parece De alguna forma Y hablando ya De los nativos digitales ¿No? Que de tanta información Y de tanta imagen No saben gestionarlas No saben usarlas No saben sobre todo El significado De las imágenes ¿No? De un plano general De un plano de situación Como decíamos De un plano de detalle Incluso del montaje ¿No? A la hora de Muchos jóvenes Solo entienden Una película Es buena Cuando está montada rápida Como un videoclip ¿No? Y no aprecian Una película No te diría más lenta Pero con un ritmo Que necesita otro ritmo Es decir No es lo mismo Contar la historia De unas personas De 50 años Que las de unos raperos En un gueto O etcétera ¿No? ¿Cómo ves este punto También de No saber gestionar Lo audiovisual Cuando más tenemos Móviles Imágenes Incluso Esto que estamos haciendo Que odio profundamente Que el formato Sea vertical Pero bueno Lo estamos haciendo Y porque Instagram Y la aplicación Es así ¿No? Pero ¿Qué está ocurriendo? Que está cambiando todo Y nos está dejando Sin 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 hechos Casi diría Sin Sin cosas A las que agarrarse A la hora de determinar La calidad de una imagen O interpretarla también ¿No? Quizá debería haber Más educación Visual Valga la redundancia En un universo Y en una sociedad Que es ultravisual Sí De hecho Igual que antes dije Vivimos en la sociedad Con mayor acceso A la cultura Probablemente Vivimos en la sociedad Más audiovisual Que se ha visto nunca O sea Baste que estamos Haciendo un directo Viene gente Se pasa Nos ve ¿No? O sea Es continuo esto ¿No? Es constante Hay una cosa Que has dicho Que me interesa mucho Precisamente Porque yo tengo Bastante dedicación Al montaje Y estoy en Namae La asociación De montadores Audiovisuales De España Y hay algo Que sí que noto Que es que A más profundizas En el montaje Más valoras Justo lo contrario De lo que la gente Entiende Por un buen montaje Tú cuando Oyes a alguien Decir Alguien digamos Un poco más profano En la línea De lo que tú has dicho Es que voy a repetir Casi lo mismo ¿No? Alguien un poco más profano Decir Que buen montaje Suele ser Porque ha visto Cien cortes En un minuto Y Sin embargo Alguien que profundiza Mucho Tendemos a decir Buen montaje Cuando La narrativa Funciona bien Aunque sean Tres cortes En un minuto ¿No? Y funciona Sobre todo En un plano Exacto Todo O sea A mí Por ejemplo Hay un director A mí me encanta El montaje Y ojo Me encanta el montaje También rápido De muchos cortes Pero hay un director Que me fascina Que es Haneke Que casi no corta nunca O sea Te hace escenas enteras De un plano Pero funciona también Su narrativa Que es perfecto O sea Que no No necesita más Es lo que requiere ¿No? Pues la contrario ¿No? Por ejemplo Cuarón Haciendo planos Secuencias Maravillosos Pero que Cuenta la narrativa Sin Sin respiro De alguna forma Aunque no haya cortes No hay un respiro Es real Es lo que estás viendo ¿No? Eso es En Bergman Bergman Bueno Aunque en Bergman Más audiovisual Que se ha visto Nunca Y sin embargo Es la más Somos Me incluyo Somos Probablemente La más ignorante En lenguaje audiovisual O sea En entender El lenguaje audiovisual Tú hablas con Bueno Hablas Ves documentales De cine De los años 60 o 70 Y era una sociedad Mucho menos audiovisual Que la actual Ni que decir Que la gente No tenía cámaras En su bolsillo Y hoy sí ¿No? Pero entendían El lenguaje audiovisual Muchísimo mejor Aquellos que realmente Les interesaba ¿No? Esto Supongo que pasa Un poco como La escritura Todo el mundo Puede escribir Pero no todo el mundo Puede escribir Un libro Y no todo el mundo De los que escriben libros Escriben buenos libros ¿No? Hay que saber Manejar las palabras Hay que saber Dominarlas Y no todo el mundo Lo hace No porque puedan o no Sino por aprendizaje O sea Es que Son Ya ni siquiera Hablamos de talento Ni Pa' mí chorradas Sino Sino de aprendizaje O sea Al final Es una cuestión Más de aprendizaje Estoy Estoy de acuerdo Que En la sociedad Que vivimos No vendía mal Una educación audiovisual Más Más potente Más Más importante Vamos a ir finalizando Porque Se nos acaba El tiempo del directo Vamos a ir con una pregunta Que nos dice Alejandro Montecatine Nos dice ¿Cuál creéis Que es la situación Actual Del cine cómico español? Martín ¿Qué piensas? Es otro melón bueno Ya Es un melón bueno Porque hay como dos vertientes Una de comedia Ultra Mala Y otra Pues una comedia Un poco más elaborada Pero bueno ¿Qué opinas? Pues es curioso Porque vengo del Festival De Tarazona Que es un festival Íntegramente de comedia Y he podido ver Varias pelis Muchísimos cortos Y es verdad Como que hay dos vertientes Una Super mainstream Con chistes Del hijo de la Pantoja Y cosas así Y luego está Lo que se llama Esto de la De la comedia Esta absurda De Postumor Que no te hace de reír Realmente Que es como la serie De vergüenza Y todas esas cosas Y es como una mezcla Como curiosa Muy loco Muy loco Todo Es como comedia Para los triunfadores De la clase Y comedia Para los losers Es como Implosionando Todo esto Del postumor Y de que te hacen chiste Pero en realidad Es como un payaso triste Como cierta productora Que me suena por ahí de algo No sé Es como curioso Curioso Que se mezclen Porque dentro de la comedia Hay muchos tipos De comidas diferentes El slastic El humor negro O sea Es que hay de todo Entonces En España Yo creo que Pues por la tradición Que tenemos Por toda esa Sobre todo Por el teatro Por el experimento Por la sátira Pues tenemos una serie De comedia Que mola mucho Que es pues Los pícaros Y como somos nosotros Los españoles Y los trapicheos Que hacemos Y yo creo que por ahí Tenemos bastante potencial Y ahí se ve La pli de Fese Por ejemplo Nanduco ¿Cómo lo ves? Tema comedia España Pues es un tema Además que me interesa mucho Porque como ya sabes Una buena parte De mis cortos Son comedia O sea Que es un género Que a mí me fascina Creo que es un género Además muy complejo Casi incluso más complejo Que el drama En muchos sentidos Es a veces más difícil De hacer reír Que llorar Aunque ya suena Topicazo Me acabo de sentir mal Al decirlo Ha muerto Ha muerto un gatito Cuando lo has dicho Ha muerto un gatito Al decir una obviedad No No pero Pero la verdad es que Aquí en España Un poco Como dice Martín O sea Cuesta Es difícil Clasificar la comedia española O sea Estoy pensando Por ejemplo En una peli maravillosa Pero que es de hace muchísimo Que es el verdugo Que es una comedia Bueno Maravilla Es un drama Pero te transmite Ese dramatismo A través de la comedia Y hoy en día Esto es una crítica Cuesta verlo O sea Cuesta ver Un Una Comedia drama ¿No? Española Tipo Alexander Payne ¿No? O sea Quizá el más próximo Puede ser Daniel Sánchez Erevalo En alguna de sus incursiones En alguna de sus pelis ¿No? En En Azul Oscuro Casi Negro O en Primo Bueno En Primo se hiciera Más cómica ¿No? Pero En Gordos ¿No? No sé Igual es La medida ¿No? Pero él Tiene razón De que faltan Más apartamentos Más el apartamento Que dentro De lo sobrio Y de lo De lo Chungo De la presión Del conflicto Nazca la comedia ¿No? Que qué bueno Vamos a ir terminando Ya con una última Pregunta Que es Porque estaba viendo también En cuanto a las A las secciones También ¿No? Va a tener Pielagos Sección documental Que me parece Que es un Un género No solo en Alza Sino que A veces Incluso está Desbancando A la ficción O incluso A veces Está mezclando ¿No? Se ha habido De todos Los falsos Documentales O Documentales Que están teniendo Como mucha Repercusión Mucho éxito Como la película Documental De este Murciano ¿No? Que hablaba sobre Los conflictos En Murcia También No me sale El año El año Del descubrimiento Que es Excelente Para mi Mejor Película Del año Pasado De todo Película De narración Y de documental Que está ocurriendo ahí Y Quiere piélagos De alguna forma También Introducir Ese documental Esas nuevas Mezclas De narrativas Que me parecen Tan interesantes Que parezca Que te están contando Un documental Y luego es una ficción O al revés Que parezca una ficción Y luego es un O que el documental Tenga una factura Tan de ficción Que te mete de lleno ¿No? Como en una serie De true crime De asesinos ¿No? Pues hombre No No te puedo decir No te puedo Adelantar Si Volveremos o no Al documental Pero Vamos Estoy casi convencido De que sí Por una sencilla razón Por todo lo que tú has dicho Pero es más En piélagos mismo Sin irme más lejos Hemos tenido varios años Yo diría Que la mayoría De las once ediciones Más de la mitad Hemos tenido documentales E incluso hemos tenido Secciones enteras De documentales O sea que Que temporalmente Como este año Y algún otro El pasado Y algún otro más Pero tampoco muchos ¿Eh? No hayamos contado Con documentales No significa Que no sea un género Al que tenemos en cuenta Y vamos Lo que tú has dicho Es que Hay narrativas En documental Como el año Del descubrimiento Que son una maravilla O sea que no Y sobre todo eso En este caso El año del descubrimiento Una película casi De tres horas y pico Y se te pasa volado ¿No? Porque al final Porque al final Lo interesante En una narración De lo que sea Un documental O una comedia Es que te lo cuenten bien Y si te lo cuentan bien Puedes estar cinco horas Viendo algo O como hacen maestros Corsés en el logo De Wall Street Que dices Pues no He estado aquí Tres horas Con esto Tres horas O sea ojo ¿Eh? ¿No? O al contrario En el irlandés Que sí que tiene Esa falta de No diría de montaje Pero sí de narrativa ¿No? Que se hace igual Más pesada ¿No? En la misma persona Teniendo como dos Extremos opuestos Martín El documental Hibridación Con la narración ¿Qué nos puedes contar? Ya para cerrar Pues me parece Que el documental Tiene un boom ahora Que creo que no había tenido nunca Sobre todo Por culpa de Nefi Y todas estas series documentales Me parece increíble Que con eso del true crime Pues se ha creado Como una adicción Yo la primera que recuerdo Es Making a Murderer Y eso yo creo Que rompió la veda Y todo el mundo Empezó a ver Pues series documentales Cuando antes Como que parece que Que te separaba ¿No? De lo que estabas viendo Parecía que la gente No entraba En ver un documental Si no era en la 2 Para quedarte dormido Viendo a A dos monos follando Entonces me parece muy guay Pues que Un género que se considera menor O que tiene menos visibilidad Pues alcance estas cotas De De interés En el gran público Porque al final Todo no es Michael Moore Y los monos de la 2 Sí Fernando Martín Para cerrar Algún saludo Alguna cosa Ya Últimas palabras Callar Como es decir ahora Callar para siempre Lo que queráis Pues Aún tenemos Yo aquí voy a meter un poco El El spam El spam Festivalero Aún tenemos Pielagos por delante Tenemos sesión a las 8 Ahora Aquí en la Casa de Cultura Y todavía tenemos Mañana y pasados Sesiones en El Teatro Bimenor De Bioño A la gente de Cantabria Que me esté viendo Si se pasan por allí Pues estaremos encantados De recibirles Y luego este sábado La gala En la que os veré además Si seremos compañeros De escenario Y de entrega de premios Por cierto La gala A las 8 de la tarde A las 9 Exactamente No O era a las 7 y media 7 y media Tempranito Tempranito Bien 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 Pues me estás pillando Me estás pillando Porque ahora no te sé decir Bueno En cualquier caso Amigos Si entráis en la Tanto en la web Festivaldepielagos.com Tenéis toda la información En las redes sociales En Facebook En Instagram Que están bastante activos Tenéis ahí exactamente Los datos Que hay muchos locos De los datos ¿No? De qué hora exactamente ¿No? ¿Qué películas son? Pues ahí lo tenéis todo Lo podéis visualizar Martín Para despedirnos ¿Qué nos puedes decir? Pues nada Deseando ir al norte Que al final es una zona Del país maravillosa Y ver buen cine Que de eso se trata Pues amigos Fernando Sánchez Martín Ortiz Muchísimas gracias También a todos Los que nos habéis acompañados A veces esto que se dice No que me gusta a mí Pocos Pero buenos Fieles Así que Gracias a todos Aquí desde Amantes de Uyuni Y lo dicho Nos vemos Los que estéis por Cantabria Festival Internacional De Cine de Pielagos Todavía hay producciones hoy Mañana también El viernes también A partir de las 6 de la tarde Y la gala Aparentemente Siete y media de la tarde En ese teatro De Bionio de Pielagos Donde se entregarán O entregaremos también premios Que tenemos que ir de etiqueta Y vestido y eso Así que Maravilloso amigos Muchas gracias Fernando Sánchez Martín Ortiz Todos los asistentes Nos vemos En un próximo directo O Eje Live De Amantes de Uyuni Aún Más noticias Más noticias